¡Suscríbete al canal! 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 Y me parece increíble cómo el tiempo está avanzando con tanta velocidad. En parte yo creo que es la tecnología, el adelanto con las redes sociales, las comunicaciones, transacciones, todo esto pues tiene un impacto en que las horas pasan pero volando y da la impresión de que los días pasan pero rapidísimo y las estaciones, el tiempo y todo eso. Y entonces dentro del quinto domingo de cuaresma el Papa Francisco nos envía un mensaje para ese domingo y esa época en particular y dice así. La penitencia de cuaresma es un compromiso sostenido por la gracia para superar nuestra falta de fe y nuestra resistencia a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Caminemos juntos el camino de cuaresma mientras nos preparamos para la Pascua. Y esto es cierto. Mira, una de las celebraciones que tenemos es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en la Escritura y es el pasaje que relata Cristo subir a una montaña con algunos apóstoles a orar, ¿no? Y la montaña pues es un simbolismo, o sea, porque te subes y Dios está arriba. Entonces te estás acercando a Jesús. Bueno, y dentro de esa experiencia, dentro de esa revelación, Cristo se transfigura. Y uno de los propósitos era para aplacar en los apóstoles cualquier duda que tuviesen para decirles que no le tuvieran miedo a la cruz. ¿Ves? No le tengas miedo a la cruz. Y Él lo dice, yo voy a Jerusalén. Y lleva de camino a la entrada triunfante de Jerusalén. Voy a Jerusalén y no se asusten. Lo que van a ver es terrible. El Hijo del Hombre va a ser condenado, exactamente. Exacto. Entonces, que le perdamos ese miedo a la cruz y al sufrimiento. Especialmente, digamos nosotros, que en esta sociedad tenemos una medicina para todo, una pastilla para todo dolor. Sí. O sea, detestamos Dios. Nadie ama el dolor. Se entiende. Pero aquí hay como que una... Quiero garantizarme de que no tenga nada. Un dolorcito de cabeza, una pastilla. Me duele la uña, una pastilla. O sea, me duele el pelo, otra pastilla. Entonces, siempre estamos como que rechazando. Porque el dolor no es éxito. Es nuestro país, el éxito. Y la tierra de las oportunidades, y qué sé yo. Entonces, nos quedamos en ese molde y rechazamos el dolor. Y el dolor es parte de la existencia de cualquier ser humano. Entonces, Cristo lo que está diciendo es, no le tengas miedo al dolor. No le tengas miedo a la cruz. Porque detrás de la cruz hay una resurrección. Hay un sepulcro vacío. Ese es el final de la historia. Y entonces, en este quinto domingo de cuaresma, el énfasis es precisamente, caminemos con Jesús. Entra con Él a Jerusalén. Ve con Él al juicio. Ve con Él a su crucifixión. Déjate crucificar como Él. Porque de esa misma forma, Él, cuando resucite, te tendrá al lado. Y saldremos los dos juntitos de ese sepulcro. Y es interesante en las escrituras de estas últimas cuantas semanas. Se escucha la voz profética de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él, cada pasito está diciendo, mira, no se asusten, yo moriré y resucitaré en tres días. Y cuestiones de lo que Él hablaba, pero no entendían ese momento los apóstoles. Y todo, hay un énfasis en las escrituras, por lo menos en esta cuaresma, de preparación. De preparación, de preparación para ese momento. Y ese era Jesús. Jesús nos amó tanto que hasta nos preparó para eso, ¿ves? Dándonos instrucciones. El detalle es que en ocasiones las escuchamos y en otras se nos olvida. Pero siempre está la misericordia de Dios. Siempre. Interesante, Padre. Los invitamos a todos ustedes a visitar a nuestro sitio web para reflexiones inspiradas y con recursos en video sobre la cuaresma. Así es que pasen a nuestra página web de www.archchicago.org. Ahí pueden, en la pantalla que pasa, dice Lenten Reflections. Oprimen esa ventanita y pasan a esta ventanita que ustedes están viendo en su pantalla si nos están viendo en forma de podcast. Pero todos los demás, si, este, todo lo que tienen que hacer es ir a la página web de la Arquidiócesis de Chicago y ahí tienen un listado completo de puros recursos, de, de todas clases, oraciones, actividades con familias y todo lo demás. Y, este, además, nosotros estamos grabando videos, reflexiones pequeñas en inglés, polaco y en español. Y ahí los pueden encontrar todo en la página web. Adjunto a eso, Alejandro, vamos a recordarles a nuestros hermanos esto que estamos haciendo, la obra católica, misa y más. Ustedes saben que también grabamos las misas desde la capilla de Santiago, ¿verdad? Aquí en el Centro Quigley. Y es una combinación del sacrificio de la Eucaristía, que es lo principal, llevar la Eucaristía a través de los medios de la televisión. Y también algo de formación. Y siempre se da otro detalle más. O, por ejemplo, músicos o un pequeño concierto o, digamos, un grupo que habla de su espiritualidad o de una formación del instituto y otros lugares que forman a los laicos. O sea, es un concepto interesantísimo y un concepto necesario, porque nuestra gente se tiene que educar en las cuestiones de la fe. Nuestra gente tiene que enriquecer su conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un vehículo, la televisión es un vehículo, es una manera para poder lograr ese objetivo. Y, Padre, nomás quería tomar esta oportunidad para agradecer a ustedes, como nuestros sacerdotes, en celebrar las misas en español. So, este, como ustedes saben, en la misa de inglés que se lleva a cabo en otra estación, en el Canal 7, con el Cardenal Zúpech, en la de español hemos rotado a los sacerdotes hispanos, simplemente para que la comunidad hispana los conozcan, ¿verdad? Claro. Entonces, me gustaría tomar un minutito para agradecer a todos los sacerdotes que nos han celebrado estas misas televisadas. Empezando con usted, Padre Claudio. Padre Sergio Rivas, el Padre Leonel Sepúlveda, el Padre Martín Marulanda, el Padre Noel Beltrán de San Jerónimo en Rogers Park, el Padre Ezequiel Sánchez. Además, las próximas dos episodios después de este fin de semana van a ser celebradas en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, pongan atención. Y, finalmente, el Padre Homero Sánchez, que nos han ayudado en estas celebraciones muy bellas. Y como usted ha dicho, Padre, la primera parte es la misa televisada, y la segunda parte es normalmente una entrevista. La semana pasada fue un concierto para beneficio del Centro Migrante en San Edmundo, en Oak Park. Pero este segmento que sigue este domingo se trata sobre el Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano y sus implicaciones para la Arquidiócesis de Chicago, y así como nuestras parroquias con Ministerio Hispano. Es muy importante escuchar las palabras de nuestros líderes a nivel nacional y también regional sobre qué implica este Plan Pastoral, qué es y qué implica para nosotros. Y creo que eso es un elemento vital en la obra católica Misa y Más, que tiene que ver con la diversidad. Pues tenemos que, digamos, lo que hacemos con los sacerdotes, que no es solamente uno, sino es un grupo. Ahí el pueblo de Dios puede escuchar diferentes acentos, puede escuchar diferentes ideas, conceptos, diferentes estilos de celebrar la Eucaristía, y eso en sí pues tiene una riqueza. También la diversidad en, digamos, lo que hacen los laicos en sus diferentes ministerios. Los diáconos están ahí también, son parte del Ministerio de la Iglesia. Los músicos. Por ordenación, vemos los músicos, vemos otras cosas, que hay mucha, mucha diversidad, y eso lo ha traído este programa aquí al Arquidiócesis de Chicago. Así que totalmente agradecidos, ¿verdad? Por toda la gente que está envuelta. Todos los que vienen a apoyarnos, ya sea con sus talentos, su música, sus recursos, sus entrevistas, su información. Y padre, solamente nomás quería mencionar que estos programas como este, Chicago Católico, y la Hora Católica Misa y Más, se pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Así es que ya después de que se estrenan los programas, se montan en la página de YouTube. Entonces, si se pierden un episodio, lo pueden revisitar en la página de YouTube de la Arquidiócesis de Chicago. Tenemos una página, es Chicago Católico YouTube, así que ahí pueden encontrar todas las misas. Y si gustan dejar un comentario o algo así. Muchas veces, padre, yo me encuentro a gente que nos escuchan aquí, en Chicago Católico, o nos han visto en la Hora Católica Misa y Más, y hacen comentarios, ¿verdad? Y muchas veces, esos no saben qué tan valiosos son esos comentarios para nosotros, para poder mejorar nuestra programación. Así es que si ustedes tienen algo que comentar, el otro día, una señora comentó que me vio sin mi anillo. En una edición. Ah, se fijan, ¿eh? Se fijan. Lo envié para limpiarlo y todo eso, y se tardó más de una semana. Así es que gracias por eso, por acompañarnos y fijándose en cada detalle de nuestra programación. Pero si gustan hacer otro comentario por, you know, por e-mail, por ejemplo, mándenme un e-mail a acastillo arroba archchicago.org, y ahí podemos, you know, investigar o mejorar nuestra programación. Es necesario y es muy importante el tener ese tipo. En inglés se le dice feedback, en español una palabra como retroalimentación, que no se usa mucho, ¿verdad? Retoalimentación. Y es necesario porque así es como sabemos si lo que estamos haciendo, ¿verdad? Está llegando, está supliendo la necesidad del pueblo, si es el gusto y agrado del pueblo, si el pueblo se siente que está viendo algo y está aprendiendo algo, o teniendo una experiencia espiritual, ¿verdad? Durante la misa. Eso es importantísimo. Y la única manera, porque uno hace estos programas, uno celebra la misa, pero en realidad no tienes una, digamos, no evaluación, pero no tienes una voz que diga, mira, me gustó esto, me llamó la atención este concepto, no sabía de este otro concepto, ¿verdad? Eso no está ahí, porque tú lo haces por el deber de hacerlo, ¿ves? Por el ministerio. Así que cualquier tipo de retroalimentación que ustedes desean enviarnos, siempre, siempre, siempre es bienvenida y así pues es un apoyo también para seguir caminando y seguir trabajando en esto. Padre, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? Muy bien. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Vale. 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 Ha llegado el tiempo De la caridad Alcunante De acabar con el hambre Y el odio Ha llegado el tiempo Para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos En cantos de vida, en gritos de amor En cantos de vida, en gritos de amor Ha llegado el tiempo, entregue su vida Ha llegado el tiempo, nos dice el estudo Ha llegado el tiempo, aquí y ahora Ha llegado el tiempo, entregue su vida Entreguen su vida Si es que me quieren seguir Ha llegado el tiempo, de llevar la fe a la vida De llevar la vida a los ritos Ha llegado el tiempo, de vencer la teoría De actuar en la fe, esperanza y amor Ha llegado el tiempo, en la plenitud Cada domingo a las 9 de la mañana Los invitamos a sintonizar la Hora Católica Misa y Más por Univisión Chicago Y por nuestro canal de YouTube Chicago Católico No se lo pierda El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica Unido a las obras de misericordia corporales Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos Están cuidando los restos de nuestros seres queridos Que esperan la resurrección Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago Dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida Llame al 708-449-6100 O visite CatholicCemeteriesChicago.org para asistencia Cementerios Católicos Sirviendo a la comunidad católica desde 1837 Ha llegado el tiempo de la caridad Acuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos En cantos de vida, en gritos de amor En cantos de vida, en gritos de amor Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa 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 gozosa Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa gozosa Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa gozosa Ha llegado el tiempo, me entreguen su vida, me entreguen su vida, si es que me quieren seguir. Ha llegado el tiempo, me entreguen su vida, si es que me quieren seguir. De Chicago Católico. Y Padre, nos faltó un anuncio más sobre la caminata de oración del Domingo de Ramos en la cárcel de Cook County. Así es que eso se llevará a cabo el domingo 24 de marzo a las 3 de la tarde en la 2434 al sur de California, la Avenida California. Comenzamos la Semana Santa con una caminata de oración alrededor de la cárcel de Cook County con Colby House Ministries para los encarcelados. Las reflexiones centradas en la entrada de Jesús a Jerusalén, su arresto y su detención nos invitarán a fortalecer nuestro compromiso de defender la dignidad de los encarcelados y promover la reconciliación y la sanación para todos los que son impactados por el sistema legal criminal. Así es que para más información se pueden comunicar con Para las personas que nos están viendo en forma de podcast, ahí tienen el código que pueden escanear con sus teléfonos para que puedan recibir más información. Pero para las personas que nos están escuchando, Emily Cortina, E-C-O-R-T-I-N-N-A, arroba colbyhouseministry.org, ahí pueden encontrar más información sobre esta caminata de oración del Domingo de Ramos. Bueno, Padre, ¿qué le parece si pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo? Adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió, Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se llama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? No, precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, en el evangelio de este domingo, encontramos a Jesús en Jerusalén. Y vemos cómo Andrés, Felipe, ¿verdad? Y otros se le acercan a él diciéndole que hay personas que quieren conocerte, quieren verte. Y Jesús comienza con, Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mira qué interesante cómo él comienza este pensamiento con la palabra glorificado. Porque si va para una crucifixión, que es el caso, pues nosotros como que la persona promedio no familiariza, no relaciona la cruz con algo glorioso, sino como algo terrible, como una derrota, como un tipo de muerte que la hubo. Entonces, Cristo va más allá. Cristo ve en la cruz un vehículo de salvación. Él sabe que es la manera en que Dios ha elegido para salvar al mundo a través de esta crucifixión. Y dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. Interesantísimo esto, ¿no? Es el concepto de la agricultura. Fíjate cómo él toma un ejemplo sencillo de la agricultura. El grano, el grano de trigo en este caso. Y es así. Si la semilla no cae en tierra fértil, y si esa semilla no muere, o sea, no se pudre, ¿ves? No muere a sí misma. Se va a quedar sin nada. No va a producir fruto. No va a pasar nada. Esa semilla que cae y que se deshace, ¿no? Por el peso de la tierra y el peso de los elementos. Esa semilla va a dar producto de flores, de vegetales, de frutas, árboles. Esa semilla es impresionante y es necesario que esa semilla caiga y muera. O sea, que para entonces pensar en la resurrección y pensar en la gloria y pensar en todos estos conceptos maravillosos, tiene que haber una muerte. Para uno poder entender el domingo de Pascua, tienes que pasar por un Viernes Santo. Eso no tiene vuelta de hoja. Y para tú entender el gran sacrificio de la cruz en un Viernes Santo, tiene que haber un domingo de resurrección. Las dos van de la mano. Y si las dos van de la mano, es plenitud. Porque entonces el misterio de la pasión, muerte y resurrección está colocado en una sola fórmula, en una sola caja, ¿verdad? Al final de este discurso, dice, el que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque a veces las palabras pueden confundir a alguien. El que se ama a sí mismo. Claro que tú tienes que quererte. O sea, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no te quieres a ti mismo, si tú no te respetas a ti mismo, si tú no te tienes en consideración a ti mismo, ¿quién lo va a hacer por ti? ¿Y cómo es posible que si yo no me cuido, pretender que quiero cuidar a los demás? Nadie da lo que no tiene. Entonces, claro que sí. Pero la expresión aquí, el que se ama a sí mismo, o sea, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobró algo, yo. ¿Ves? Esa persona está centrada. Hay un caso terrible de narcisismo. Hay un caso terrible de egocentrismo. Entonces, esa persona se ama a sí misma. Ya eso es un tipo de, una adicción, podríamos decir, ¿verdad? Un tipo de adicción, el que no hay espacio para más nadie, excepto para mí. Esa persona, el que se ama a sí mismo, se pierde. Se pierde. Porque eventualmente te quedas tú solo. Te quedas solo con tus propios virtudes, defectos, con tus propios demonios. Estás ahí solo. Y para ningún lado que vas, porque es primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, es necesario que hagamos lo contrario. ¿Qué significa lo contrario? Aquí dice, el que se aborrece a sí mismo. Ahora, eso no quiere decir que te vas a odiar. Ay, me odio. A que te mires en el espejo, me odio a mí mismo. No, no. El que se aborrece a sí mismo quiere decir, la persona que está dispuesta a servir. Dispuesto a ser por otros. Eso es lo que implica esa expresión, ¿verdad? No es auto-odio, sino es el llevar, el salir, el estar por otros, el ser por otros, el trabajar, el apoyar. Todo eso implica la salvación eterna, ¿ves? Porque es en el servir a tu hermano donde estás sirviendo a Cristo, ¿ves? Y si sirves a Cristo, ahí tenemos nuestra salvación eterna, ¿no? El que quiera servirme que me siga, así es como es la cosa, ¿eh? El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi padre. Entonces, ¿qué implica servir a Cristo? Servir al prójimo. Ahí está. ¿Y qué implica seguirlo? Pues seguir sus mandamientos y seguir lo que Él nos dice. O sea, este es el estilo de vida. Jesús nos habla de una manera de ser. Primeros serán los últimos, los últimos serán los primeros, ¿verdad? El que se quiera a sí mismo pierde. El que se aborrece a sí mismo gana. Él tiene todo un estilo de vida, toda una filosofía. Y el seguirlo implica el imitar esa filosofía, ese estilo de vida, el sostener ese estilo de vida en el nombre de Cristo. Y la persona que haga eso es honrada por nuestro Padre Dios. Ahora que tengo miedo, dice, interesante esto, ¿no? Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora fascinante. Mira, mira cómo Él no tiene un problema, Jesús, de compartir su humanidad. Ahora que tengo miedo, tú sabes, en este mundo. De hecho, cuando Él, después de la última cena, va al jardín de Getsemaní y se pone a orar y suda sangre y, bueno, imagínate. Él sabía lo que venía y Él se puso a pensar, a contemplar todo lo que me van a hacer, Dios mío. Hasta que dice, Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, esa primera parte, aparta de mí ese cáliz, eso es temor, eso es dolor. ¿Quién quiere ser destruido físicamente? No. Pero Él se da la media vuelta y de su humanidad abre esos ojos y ve la visión. Y la visión es lo que había decidido el Padre. O sea, que Él muriese para la salvación de todos nosotros. Entonces, dice, no, pues precisamente para esta hora he venido, para esto vine. Para morir. O sea, y eso todo, Él lo va llevando en su humanidad. Atención, recuerden que Cristo es todo divino, todo Dios y todo hombre, todo ser humano, excepto en el pecado. Entonces, dentro de su humanidad. Bueno, ¿qué dice Cristo en la cruz? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él está hablando humanamente. Y hay que ver esto, Dios mío, hasta con ternura. Mira cómo nuestro Señor Jesucristo se pone vulnerable. Mira cómo nuestro Señor Jesucristo se humaniza profundamente para que tú y yo nos podamos identificar con Él. Él se identifica con nosotros. Y luego entonces, Padre, dale gloria a tu nombre. Y se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y ese es nuestro Padre Dios dándole a Jesús una reafirmación. Lo hizo en este momento. Ciertamente lo hizo durante la transfiguración. Y también lo hizo en el día de su bautismo. El programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos. En cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida. Entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Cada domingo a las 9 de la mañana los invitamos a sintonizar la Hora Católica Misa y Más por Univisión Chicago y por nuestro canal de YouTube Chicago Católico. No se lo pierda. El ministerio de cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos. Sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entregue en su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, entregue en su vida, entregue en su vida, entregue en su vida. Si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiócesano de Chicago Católico. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Entonces, habiendo puesto el texto en este contexto, vemos cómo Jesús se expresa, manifiesta su propósito de salvación a través de la cruz. Y es reafirmado por la voz celestial de nuestro Padre Dios. Cuando yo era chiquillo, me crié en la finca de mi abuelo. Mi abuelo tenía una finca, una zafra de caña de azúcar. Y ya cuando estaba la cosecha, y qué sé yo, y un chiquillo, tendría cinco años, siempre iba y visitaba donde estaban los peones cortando la caña. Y me decían, no estamos dando dulce aquí, ¿qué quieres? Y yo señalaba caña, tú sabes. Y cortaban ese pedazo de caña, a veces hasta más alto que yo. Y lo pelaban así, le quitaban toda la cáscara. Y muchas gracias. Y ahí me iba yo, mordiendo esa caña hasta la casa, para la mortificación de mi mamá. Se te van a caer los dientes, hijo mío. Pero bueno, ténganle esa imagen en consideración. San Juan, en el evangelio de hoy, nos recuerda que la semilla debe de ser aplastada por el peso de la tierra y del suelo. Debe de morir para que pueda desarrollarse y dar fruto. Tiene que pudrirse para poder dar fruto. No debería sorprendernos que, digamos, la religión católica haya florecido de manera sorprendente en lugares, en aquellos países donde la iglesia haya sido oprimida y aplastada por fuerzas políticas y económicas. Un ejemplo, digamos, en la América Latina, tenemos la crisis de los cristeros, ¿no? La guerra de los cristeros. La iglesia estaba siendo atacada y oprimida de una manera intencional. Y mira cómo hasta floreció aún más después de esa crisis. En Polonia, en Polonia y en Asia, se dio mucho la iglesia por debajo de la tierra, o sea, subversiva. Y todavía, por debajo, especialmente en países donde estaba el comunismo, que se prohibía el ejercicio de la religión, era, digamos, en los sótanos, a puertas cerradas donde se daba catecismo, se hacían misas, se ordenaban sacerdotes, se ordenaban obispos, los conventos seguían profesando. O sea, mientras más presión había y mientras más ataque, más florecía la religión nuestra. Y esa misma semilla sencilla, oprimida, que nos ha dado una proliferación de mártires y de santos. Esa misma situación, ¿no?, de ejecutar personas por la fe, nos ha dado una miriada de hombres y mujeres y niños que dieron testimonio de su creencia y su vivencia en Cristo. Yo digo, esa sangre no se pierde. Esa sangre lo que hace es fermento, ¿no?, para que entonces salga más personas con fe a la luz de ese acto heroico. Así fue el caso con nuestro Señor Jesucristo, así mismo. Para darnos vida, Él dio la suya. Él fue levantado en la cruz, todo hombre, excepto en el pecado y todo divino, convirtiéndose en el sacrificio perfecto. Perfecto porque no tenía pecado. Era el Cordero de Dios, ¿no?, que quitó el pecado del mundo. Cristo en su humanidad murió lavando todos los pecados y renovando toda la creación. Y se convirtió en el Cordero de Dios, como dije anteriormente, eliminando el pecado del mundo. Él se convirtió en el trigo que va a formar el pan, el alimento de los ángeles. Él se convierte y se queda en Eucaristía, precisamente, ¿no? Entonces, vemos cómo Jesús lo hizo después de morir al poder. Él murió desde antes de la cruz. Él murió. Él murió al poder. Él murió a la popularidad y a los asuntos terrenales. Interesante. A él, por lo menos en una o dos ocasiones, se le ofrecen coronarlo como rey. Y él se rehúsa. Dice, no, en mi reino no es este mundo. ¿Por qué? Porque él sabía. Él sabía que cualquier rey o poder terrenal tiene un principio, tiene una ejecución y tiene un final. La gran mayoría de los imperios que conocemos, el imperio romano, el imperio griego, el imperio azteca, todos pasaron por el proceso de un principio, un momento de florecimiento y un final a la larga. Y Jesús no era de ese calibre, porque su reino no era de este mundo. Su reino no tiene final. Es un reino de gloria y eterno. Entonces, él decía, ¿cómo yo rebajarme? ¿Cómo yo cambiar una cosa por la otra? Pretender que soy algo que no lo soy. Cuando yo soy el hijo de Dios, yo no soy un mero rey. Entonces, él muere al poder. Muere a la popularidad en varias ocasiones. En varias ocasiones, él se alejaba de la gente para hacer oración o para descansar y no quería que lo concediera. Inclusive al punto de la cuestión de los milagros. Hay toda una escuela del secreto mesiánico donde él decía, mira, te curé, no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie que fui yo. ¿Por qué? Porque él quería que la gente creyera de por sí, no porque vieron los milagros. Porque debe ser al revés. Yo necesito un milagro para creer. Porque creo es que se dan los milagros. Porque hay fe es que eso mueve la mano de Dios para darle al ser humano lo que necesita. Entonces, él no quería dar un espectáculo a nadie. Él no quería tener ese sentido de popularidad. Eso para él no era importante y él no vino a eso. Últimamente, él muere como víctima. ¿Pero víctima de qué? Del pecado. Él es víctima del pecado. Los pecados de la humanidad y nuestros pecados personales. Atención. Porque a veces decimos, sí, él murió por los pecados del mundo. Entonces, como que nos divorciamos. Y tus pecados. ¿Qué pasó? También murió por ellos. ¿Ves? O sea, que hay que personalizarlo. Ahí voy. Hay que ver este gran sacrificio y hay que asumirlo. ¿Va? Hacerte dueño de ese significado que es haciéndolo personal. Él murió por mis pecados. ¿Cuál pecado? Mi pecado de soberbia. Mi pecado de lujuria. Mi pecado de mentir. Mi pecado de robar. Mi pecado de no creer en mi esposo o en mi esposa. O sea, morir al pecado. Él lo hizo por nosotros, pero también al pecado personal. Él fue bajado de la cruz y presentado a su madre. E incluso sin un ritual funerario adecuado. Eso fue algo terrible. O sea, porque lo bajan de la cruz y ni siquiera hubo tiempo para lavarlo propiamente, para prepararlo con aceites, para envolverlo, ¿verdad? Apropiadamente y con las oraciones requeridas y en presencia de los que se dedicaban a eso. No hubo nada de eso. Imagínate el dolor de la Virgen María. Primero, por la muerte. Y segundo, porque no fue una muerte, no fue una muerte, pues, completa en términos de los servicios funerales. Y a veces las personas tienen la impresión de que si no se celebran los servicios funerales, el alma va vagando, ¿no? Se queda como que en el aire. No hay, no hay una, no se cierra el ciclo, pues. Entonces, imagínense el dolor de esta madre. Y lo depositan a toda prisa, porque recuerda, si él muere a las tres, Entonces, en lo que terminan de comprobar que está muerto, en lo que lo bajan, ya está cayendo el sol, ¿ves? En lo que se va la gente, ya empieza a oscurecer. Y entonces era viernes, y a la caída del sol no se podía hacer nada, porque empezaba la vigilia de Shabbat, el sábado. Entonces, eso fue a prisa, antes de que cayera el sol. Y fue colocado en un sepulcro que alguien más había pagado, que ni siquiera era de él. O sea, ni la vida fue de él, ni la muerte fue de él, ni el entierro fue de él. Todo era por nosotros. Así fue. Entonces, y la entrada de ese sepulcro fue cubierta con una piedra, y los corazones de muchos se cubrieron de tristeza, empezando por los seguidores, los apóstoles, los discípulos que se mantuvieron fieles, su mamá y otras personas, todos de luto. Entonces, ¿cuál es al final del análisis lo que tenemos que hacer? Estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Tenemos que imitar a Cristo. Si deseamos dar fruto, ser productivos y ser fuentes de vida, también nosotros tenemos que morir. Tenemos que morir y lo hacemos de diferentes formas, ¿verdad? Incluso sin saber cómo, pero estamos muriendo. Morimos a nuestra propia libertad personal. Fíjate, ya tú no eres dueño de tu tiempo. Tu tiempo se lo tienes que dedicar a esto, a esto otro, a los hijos, a cuidar a mamá, a cuidar del pueblo de Dios. Ya tu tiempo no es tu tiempo. Estás muriendo a ti, a tus placeres, a lo que te gustaría hacer, para hacer lo que tienes que hacer. Morimos, como dije, a la libertad del tiempo personal cuando elegimos casarnos o profesar votos religiosos y compartir nuestro viaje con un cónyuge o con una comunidad. Morimos a nuestro prejuicio y consumismo a medida que tomamos conciencia y actuamos para liberar a los pobres de un sistema de enajenación y miseria. Morir a eso, morir a ese interés por lo material, a ese interés por el dinero. Morimos por nuestro orgullo o en nuestro orgullo mientras pedimos perdón. Cuando tú pedir perdón no es tan fácil, me explico. Pero cuando lo haces, estás muriendo a tu egocentrismo. Estás muriendo a ese narcisismo. Estás muriendo a una injusticia, especialmente al pedir perdón a alguien que verdaderamente has lastimado. Morimos a nuestro mal genio a medida en que nos volvemos pacientes al tratar con un cliente exigente, ¿verdad? O con un niño difícil, o con un padre, una madre que sufre de Alzheimer's. Y tenemos que morir a nosotros mismos para entregarnos por ellos. Y finalmente morimos a nosotros mismos mientras tratamos de vivir el camino cristiano. Pero esas muertes no son sin dolor. Como Jesús, a ellas pintan una realidad más elevada. Pintan la esperanza de una resurrección y de una vida eterna. Nos convertimos en testigos del reino por venir. Este es nuestro pacto. Que amemos al Señor con todo el corazón, con toda nuestra mente. Y también que amemos a nuestro prójimo. Deseamos formar la familia eterna del cielo. Pero tiene que comenzar aquí en la tierra. Aquí precisamente. Así con nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestras esperanzas, nuestras virtudes, y con nuestros defectos. Y de esa forma, apuntando a una cruz. A la cruz de Jesús. Y de ahí, apuntando a un sepulcro vacío. Y así, hermanas y hermanos, recordamos el sacrificio de Cristo en nuestra celebración. Y pedimos su sustento al acercarnos a la mesa del banquete eucarístico. Y de esa forma, el alimentarnos. ¿Qué puede ser más dulce que comer caña de azúcar fresca en una mañana soleada de una isla tropical? Te lo diré. Más dulce sería Jesucristo, resucitado y presente para siempre en su eucaristía. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Es interesante, ¿verdad? Cuando utiliza la naturaleza para ser el ejemplo. O sea, el grano de trigo. Claro. Háblenos un poco sobre esa imagen. Claro. Acuérdate que Jesús, quien tiene a su alrededor son pescadores, son agricultores, son mujeres. Tú sabes, la mujer que pierde la moneda y así se preocupa a Dios cuando se pierde un alma. O sea, son imágenes que sean accesibles a la audiencia. La audiencia tiene que entender el mensaje de que me vale dar una humilidad muy gloriosa y muy especial y muy linda si no se entiende. ¿Ves? Pero se entiende en la medida en que el pueblo diga, sí, lo comprendo y lo llevo en mi corazón. Y no solamente hace dos mil años, sino... Todavía sigue funcionando igual. Exacto. Bueno, Padre, de lo bueno... Se da poco. Así que, hermanas y hermanos, les decimos a todos ustedes, cuídense mucho, vayan a la misa este domingo. Dios los bendiga y por el momento les decimos... Chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos, en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo. Aquí y ahora, ha llegado el tiempo. Entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ha llegado el tiempo. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo. De vencer la teoría. De actuar en la fe, de esperanza y amor. Ha llegado el tiempo. ... ... ...